Confieso que no soy el mismo desde aquella tarde en que te conocí Ya no me levanto tan tarde excepto cuando tú te quedas a dormir Y es que no soy el mismo desde el día en que te conocí Y es que no soy el mismo, qué bueno que estás aquí Quizá no eres exactamente como alguna vez yo en mis sueños te di Pero eres mucho más que eso, pues dominas bien el arte de vivir Y es que no soy el mismo desde el día en que te conocí Y es que no soy el mismo, qué bueno que estás aquí De pronto prefiero mi casa que andar por la calle toreando algún baile El tiempo de retar a mi suerte ha pasado de pronto a un segundo lugar Y es que no soy el mismo desde el día en que te conocí Y es que no soy el mismo, qué bueno que estás aquí Aquí, 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 qué bueno que estás aquí Y venme ahora aquí sentado sin hallar el rumbo de la inspiración Para impregnar de amor estos versos y llegar con ellos a tu corazón Y es que no soy el mismo desde el día en que te conocí Y es que no soy el mismo desde el día en que te conocí Y yo que practiqué muchas veces el salto mortal en la vida sin red Soy peor que un ratón asustado si pienso que un día ya no te veré Y es que no soy el mismo desde el día en que te conocí Y es que no soy el mismo, qué bueno que estás aquí Y es que no soy el mismo desde el día en que te conocí Y es que no soy el mismo, qué bueno que estás aquí